Dejamos la información nacional por un momento y nos vamos a nuestro país vecino a Chile, porque este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones específicamente, estas donde el pueblo chileno hizo un rechazo histórico al sufragio que impulsaba la nueva constitución, está elaborada por la asamblea constituyente que buscaba enterrar en forma definitiva la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Con el 99,86% de las mesas escrutadas, se impone con amplia diferencia el rechazo, con el 61,87% por sobre el 38,13% del apruebo. Este resultado abre un complejo escenario político a solo 5 meses del inicio de la presidencia de Gabriel Boric, gran defensor del proyecto. Cerca de las 19.30 se empezaron a difundir los datos preliminares que mostraban el apruebo por encima del rechazo, sin embargo, al avanzar el escrutinio, la desaprobación del proyecto se consolidó tal como lo vaticinaban las encuestas. Y esto fue lo que dijo el presidente, abrió el texto directamente, el pueblo no quedó satisfecho y decidió rechazar el proyecto en las urnas. Los chilenos y chilenas exigen a nuestras instituciones que trabajemos con más empeño, con más diálogo. Esto para armar una idea que nos una como país, fue lo que dijo el presidente en conferencia de prensa tras conocerse los resultados. Escuchemos. Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia. Que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar como presidente de la República recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. También, quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación, debemos ser autocríticos sobre el obrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos. Y debemos estar a la altura de este llamado. Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos.